Sí, muy contenta, muy orgullosa, muy honrada y espero poder devolver esa confianza que me han dado con la mayor de las aportaciones. Desde luego yo me voy a dejar la piel. Bueno, entiendo que es un proyecto que va absolutamente ligado, sobre todo cuando estamos en gobierno. Los partidos son necesarios siempre, pero cuando estás gobernando tiene que haber un refuerzo del discurso desde el propio partido. Y creo que el hecho de que la cartera de ciencia, que es la mía, en el partido y en la institución hablen el mismo idioma, persigan los mismos objetivos, pues va a ser un fortalecimiento del proyecto de partido y del proyecto de gobierno.